Con presencia en más de 115 países y con una producción anual de 850 mil unidades por año, se ha posicionado rápidamente no solo en el segmento de vehículos industriales, sino también en el exigente mercado de las pick-up. Exactamente, nos referimos a la marca JMC. Este fabricante, que en los últimos años viene ganando cada vez más mercado en la industria automotriz, ha sabido aplicar, a diferencia de otras marcas, excelentes estrategias que le han permitido no solo satisfacer la demanda de sus clientes, sino también llegar a competir en los segmentos más exigentes del mercado. Cada una de estas estrategias aplicadas en el crecimiento de esta marca, las estaremos conociendo a lo largo de este video, pero eso no es todo porque adicionalmente, al igual que en todos nuestros videos, te revelaremos dónde realmente se fabrican estos modelos de la marca JMC y cómo puedes reconocerlos desde cualquier parte del mundo. Así que sin más, empecemos. Lo primero a tener en cuenta, es que la marca JMC inició sus actividades en el año 1947, pero no lo hicieron directamente como fabricante de autos, sino como una fábrica destinada a la reparación de automóviles. Sin embargo, luego de su experiencia adquirida en dicha industria, y siendo testigo del crecimiento de este mercado, la marca JMC para el año 1968, fabricaría y lanzaría al mercado su primer camión comercial, cuyo lanzamiento, no solo les permitió darse cuenta de la alta demanda que existía de estos vehículos, sino también de la enorme competencia que había en dicho segmento. Todo esto, motivó a la marca JMC en el año 1984, a firmar su primer y más importante alianza, con nada más y nada menos que con el gigante japonés Isuzu. Esta alianza sin duda, significaría la más acertada estrategia de este fabricante, ya que desde aquel momento hacia adelante, la marca empezó a tomar impulso en la industria automotriz internacional, llegando incluso a ser considerado el mejor fabricante de vehículos comerciales de China. Tanto fue el crecimiento y la aprobación de sus vehículos por los consumidores, que la marca JMC en el año 1995, volvería a firmar su segunda alianza con la reconocida marca americana Ford. Esta alianza, más el trabajo conjunto que ya venían realizando con Isuzu, permitieron que JMC alcance a diversificar su producción a diferentes mercados, llegando incluso a competir actualmente en el exigente segmento de las pick-up. Ahora, luego de haber repasado los aspectos más relevantes en la historia de este fabricante, debes saber que la marca JMC, al igual que la marca Chang'an que ya estudiamos en el video pasado, solo fabrica sus vehículos en su planta principal ubicada en China, en cuyo caso, para que tú puedas reconocer uno de estos modelos y no ser sorprendido en el mercado, solo debes revisar que su serial de chasis empiece con los dígitos LEF, pues estas tres letras identifican a toda la producción china de la marca JMC. Recuerda que si deseas saber el país de origen de cualquier otro vehículo, puedes consultarlo de nuestro aplicativo móvil, solo ingresando su serial de chasis. Soy Víctor Vite, espero que te haya gustado el video de esta marca, recuerda darle like y compartirlo en tus redes sociales, y mencionar también en los comentarios que otra marca te gustaría ver en el siguiente video. Hasta la próxima.